¿Quién de raza? Aquí el Melek, en un nuevo video, hoy vamos a jugar Tryndamere contra Zed Bueno, vamos a ver qué pedo, eh... Nada, aquí, otro día más, luchando con mis demonios internos y vamos a jugar Bueno, Zed... Dímelo, Zed... Dímelo, cabrón... Ok, respetamos al Zed... Siempre Respeting... Ok... Está bien, ahí no perdí un Plating, así que estamos chill... ¿Me alcanzo a pulear? No, bueno... A mí me como un pulo... Ok, me gusta... ¿Verdad? ¿La regeneración va a ser el Zed? Eh... Es un poco insane, ¿no? Bueno, Wukun está pateando para top, así que... Yo creo que está bien... Esperemos si... Me dieron un Gank... Y se como un Towershut... Bueno, se guardió justo el Tribush... Bueno, va a back-tepear, quiero pensar... Ok, no... Ok, no... ¿Soy level? Bueno, somos igual level... Somos el mismo level, bro... Ahí no... Uso su pull... Ya le dan ese pequeño trade... Ah... No lo alcancé a doy a Cheergill... Ok, creo que puedo... Brunearlo aquí... Ok... Ok, nevermind... Ah... Igual... No sé... Ya no puedo, pero... Ahí le pegaba ahí... No son de flipear eso... Y tiene que resetear, quiero pensar... Tiene flash todavía, así que... Está muerto... Patrullo full... Creo que tengo que pushear esto... Igual no alcanzo a meter la web completa... Pero... Algo es algo... O sea... Ahí trollio hard... Creo que... Seguió por un poco de que su champion hace cosas... Me va a quitar el back aquí... Nice... Igual alcanza a Cheergill esa web... Pero... No sé... Bueno... Si saco una placa... Ya sabes... Zed empuja bastante rápido... Pero bueno... Continuamos... Ok... Saco una placa... Tranquilo Zed... Ok... Le quito el unplating... El subió a 6... Igual que yo... El peor es que... Con Vampiric Scepter... No sé... Como que su vida no baja, creo... El peor es que... Con Vampiric Scepter... Ok... Ok... Un poco... Meme... Le dio el grasp... Un poquito más de damage... Se puede ir bastante adiviado aquí... No... 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 Casi me muero ahí... Eh... Me están gankeando o... Solo pinggeamos porque sí... Lo siento... A ver... Pues nada... Empezamos bien... En teoría... Tengo mejor combo que ellos... Bueno... Ya sacaron el primer respawn de Boots... Hihi... Yo no tengo R... El C así que... Tenga que tener cuidado con eso... Me pueden daidear, no lo descarto. Próximo que no tengo ward para guardarme atrás. Al yo no tener R, estoy un poco vulnerable. Ok, se está rojiendo Blade este tipo. Un poco meme. No sé dónde fue, supongo que reseteó. Así que le saco una placa free, yo tengo R de nuevo, así que la cosa aquí es irle rascando porcentaje de vida poco a poco, para que en una de esas, aquí le voy a quitar el bomb plating. No le puedo meter el básico monorazo. Ah ok, tiene botas. Ya hacía yo por qué es tan difícil pegarle el hit. Ok, voy por la fruta. Aquí me puso ward, no sé. Bueno, aquí ya tiene otra vez full de vida, y eso que yo fui el que fue por la fruta. Posas de set. Quiero pensar que le puedo sacar una placa aquí. Ok. Ok. Está bien. Hit something. Tengo Hydra de 10 reset, aunque me pusea bastante rápido la web esa. Quiero creer que el vato piense que yo no reseteé, o sí. Bueno, igual tiene visión acá. No, ya no alcanza a crecer esa. Bien, pues ahora tengo a Hydra. Yeez. Me lo puedo solear una vez más. Creo que con Hydra literal podría llegar y simplemente runearlo, ¿no? O no estamos en esas. Aquí igual puede backtapear. Ok. Tiene que crecer esa web. Tiene que crecer esa web. Vale, Lizzy. Instaback. Instatipi, ve. Bueno, yo con Hydra, o sea, Lizzy no tiene mucho que hacer aquí. Sí. Ya está. Así me gusta. Acción. Acción. No. 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 Hay. Hay. Bien, bueno. Me curo full y ya está. Pues no salió tan mal. Sacamos dos de tres. No tiene TP este tipo, así que reclamo a esta torre como mía. Bueno. ¿Qué? Quiero creer que con la siguiente web me curo full. Ay, no me jodas. Estoy muerto. Bueno. Qué weón. Bueno, al menos ahí se sacó 35 placas. Está bien. Derserks, Phantom Dancer. Y se va a afectar mi jungla. Fíjate, en el video pasado hubo gente que defendió. No, no, no. Se disculpó y así. No sé, me hace recordar un poquito este pedo. O sea, sí. O sea, disculparte. Es como, se agradece, pero al mismo tiempo, no, no. No vas a... Como... O sea, no te deja libre de pecados, ¿sabes? Te van a flamear. Y lo mereces. Sí. Obviamente. Y el que piense que no, pues, o sea. Que me pases un número para pedirle Ferry y no pagarle. Y decirle, perdón, no te puedo pagar. Y ya está. Ese era todo. Yo diría que saco la torre bastante frío, ¿no? Quiero pensar. ¿Qué onda, Mai? Ok. Not bad. Hay que empezar a activarnos... Con la bot, ¿no? Tienes Smaid, me imagino. No sé en qué universo se voy a ganar eso. Oh. Se ha matado mi ADK ahí. Qué sorpresa. No tiene TP este tipo, así que es tier 2 esto, ¿no? Creo que es tier 2, ¿eh? Se viene tier 2, gente. Se viene una tier 2 jugosa. No quiero ultiar. Oh, güey. No me cansé de transformar. Nah, no voy a voltear. O sea, quería curarme y aguantar un poquito más la R, güey. ¿Y cuánto me transforma la madre esa nardía, güey? Eso, o sea... Creo que lo grité de que no quiero ultiar. Estaba spammeando mi Q porque me quería gilear otra vez y darme un segundo más de R. Güey, eso es... No sé. Yo siento que... Obviamente al final está mal, pero al mismo tiempo en esos spots donde estoy 3v1, tengo que hacer que mis herramientas duren el máximo, ¿no? Sacarle el máximo provecho. Ah, no sé. Ahí... Igual no sentí que me transformaba un poquito en ardilla. Fue mucho tiempo. Un lucky. Eh... Voy a Infinity. Bueno, este ya tengo 100%, ¿no? Sí. Voy a Infinity porque estoy ganando hard la side. Y también quiero... Si bien que... Estar mareando al set también me interesa poder matarlo en caso de que se quiera poner muy de huevos y... O sea, que no me permita vaya a hacer mi Halenside, ¿no? O sea, tener ese daño para poder matarlo en un 1v1, ¿no? El medicarly murió otra vez. Ok, pentakill. No sé mal mi ESO, un troll. Estamos yendo. I'm coming hot. ¿Y el medio? No. No vi... Estaba... O sea, yo debí de haber usado... O sea, con mi W saber que estaba ahí. Estaba tuneleado porque pensé que sí o sí se había ido hacia arriba, güey. Es my God. Eh... Aquí puedo hacer cosas, ¿no? Bueno, no. Porque mi... Medio... Hasteo. Ah, aquí un lucky. Iba 6-1, man. Pero creo que es... O sea, realmente que vaya 6-1 es culpa de la bot. O sea... O que ven a Vex y dicen... Es un buen spot para matarme. Cosas de AD Carry nunca lo entenderé. Qué rico se siente el... Ay, man. Lo de los canons. Criminal. Me he roto tus camps. Talento. Están sus... Si está su gron, pues están sus lobos, ¿no? Sí. Bien. Como lo lleva Zed. Creo que Zed no está ni cerca de poderme machear. Le abro la cabeza a ver si pasa de aquí. Si pasa de aquí, está muerto. No, no me quites ese ward. Otra vez se mató a mi bot. Les encanta matarse. Nice. Me gustó. Ah. Ok. Le pegó la W. Buena. Se la rifó. Eh, está... Está adiviado este payaso, eh. Ya se quedándose, eh. Lol. Pensé que iba a morir mi Kai'Sa. Bueno. No sé qué hacía quedándose ese güey, pero bueno. Eh... Quiero pensar que sin girar de medio. Nos viene bien. Eh, ulti de Jinx aquí y muero. Empezamos a sacarlo. Ok. Bueno. Sigo top, ¿no? Aquí. Bueno, igual mi medium tiene que resetear y eso. Bueno. Tomo la wave de top y reseteo, ¿no? Después... Uy, creo que va a venir alguien aquí a quedarme el palo. Eh... Creo que fueron todos, así que les voy a enviar por top. Bueno. Eh... Ok. Están troleando. Hostia. Eh... Perdimos esa fight. Ah, qué huevo. ¿Huevo esto? O sea, se, supongo que se fue. ¿Eso hay shutdown? Sí. Me gustaría dárselo a Lulu, la verdad. Esa habilidad... Esa habilidad... ¡Ah! Me hubiese gustado dárselo al... ¡Oh! Se lo llevó este... ¡Ah! Qué bueno. Güey. Dije, mientras no se lo di al mid. Todo bien. Esa habilidad de la ardilla no me dejó ni curarme ni ser hidra. ¡Ah! Este güey es un imán de ultis de Vex, güey. Lo de este... Lo de perder aquí y... ¡Shotdown! O sea... Creí que sí o sí sacaba... Esa madre, güey. O sea... Sí o sí me daba la... Pero el... El pedo es el... La transformación en ardilla, cabrón. Poco se parla venta, la verdad. Debería ir por Revealer, sí o sí. Rochear Baron también. Es una buena play. Igual tengo que enviar a este juego ya, porque... Al tener... El in-hift de medio expuesto no estamos farmeando esa lane, ¿sabes? Creo que... Es que tenemos... No, con Geyser Trynda... O sea, runeamos esa madre cien por ciento. Es de una, es de una. Aquí es de una. Lo voy a startear. Por favor, aquí. Por favor, aquí. Bien. Sacamos el Baron. Tenemos talento. Ah, tengo que jovenear a la caixa. A la caixa se muere cien por ciento si yo no voy a esto. Eh, yo no. Payaso. Bex está aquí. 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 Ah, güey. Los Fears de Bex son un coche. Son una cochina. Ah. Bueno. Ahora estoy full de vida. Suerte. Jiji. Enjoy. Creo que podemos enviar, ¿no? Uh. Mucha suerte, bro. Esa... Ah, esa transformación en... Me tiene... Me tiene... Me tiene podrido, man. Oh. Oh, flash. No, mames. Que no se murió. Ah, es Cristo. Bueno. What happens? Eh, se está... Se está yendo el internet a mi jungla. Tenemos que enviar esto. Jiji. Revealer y... Me sniqueo por bot. O sea, no es necesario. O sea, su ex es buena. Qué bueno que va a perder. Qué asco de champ. Bueno, yo le tengo tirri a todo, pero... Man. O sea... Es muy feo el sentimiento ese de que haces E para enfrente a un mago. Y que... Pum. Instantáneamente... Pum. Fear. Y te manda a volar. Y es de que, bueno... Me divertí. ¿Me caes este FK también? Ah, pues hoy es el día de los FK. ¿O qué? ¿O no? Ah, pues caes este FK también. Bueno. Si no fuéramos tan... Tan lead. Estaría ahí tilteado. Eh... Bueno. Pues nada. Supongo. Eh... Sí. Mi caes este FK, güey. Caesa. Hola. Bueno. Pues nada. Pinche server basura, güey. Todo el mundo yendo ese FK, güey. Todo el rato. Supongo que tienen visión de esto, ¿no? La media de esta caesa. ¿Me puedes niquear aquí? Hola. A ver. Bien. Me enculó. No. Aquí, clissing. No está mal. Podemos gropear medio y endear, ¿no? O algo así. Hermoso. Esto me dio una inyección de dopamina increíble. Salvando el descenso a diamante 4, bro. Eh... Lo va a honor a nadie, ¿no? A Laisel. Bueno. No sé. Se jugó bien. Tu medio estaba intentando... Que mi bot de la nada se matara en mid. Pero, pues, al final no le dio. Pues no estuvo tan mal, ¿no? Quiero pensar. Igual siento que... Igual es por la lustre que traigo. O que he traído desde hace un mes. Jajajaja. Ah... Siento que... Es como si todos los juegos... Es como si parpadease. Y que pudiese perder mi juego, güey. Una cosa así bien rara. Un feeling medio asqueroso. Ah... Pero, pues... Ganamos, ¿no? Pues el Infinity no me disgustó, güey. Pero es que, no sé. Siento que sigo sacándole más partido a... A la build de Full Full Split. Ay, güey. ¿Por qué se cae este micro, güey? Porque está todo como... O sea, se... Se la vea bien tenso, güey. ¿Por qué? Es por algo de... Creo que es por esta cosa. Creo que sí. Aquí está un torneño. Bueno, eso es aparte. Sí. Ahí está todo feo el brazo de este. Voy a comprar otro. Eh... Pues bueno. Nah, se ganó. Le hizo un juego bien. Me inculó. Que no murió 20 veces. A pesar de que Vex iba a 35-0. Su jungla era malo. El mío... Fíjate. O sea, no era bueno. Pero... Algo... Ah... A remarcar es que el tipo tenía huevos. ¿Qué onda jungla? O sea... O sea... Mmm... De cierta manera... Como top. Si bien no es como support. O... O por ejemplo AD Carry. Siento que es un rol donde... Si bien no necesito que mi equipo... Vaya 1v9. Solo necesito un equipo que vaya even. O sea... Básicamente... Que al minuto 10. O 15. No vaya 0-20 alguien de mi equipo. Y ya. Y tengo un spot para un juego ganable. Porque lo que pasa es cuando... De por sí. Se notaba que cuando yo hacía E para enfrente Vex. Me bajaba 3 cuartos de HP de un combo. Y... Dijeras tú... No, pues te bajo 3 cuartos de HP y ya. Y puedes seguir hitteando. Y ir a... Tienes Sonya. Si aparte... En su combo. Aparte de bajarme 3 cuartos de HP. Me firea. Es como de... Mmm... Creo que es difícil jugar. Imagínate en un... En una situación donde... El equipo de ellos hubiese... Metido las manos. O sea... Yo lo acepto. Cuando tengo un equipo que es horrible. Lo digo. Y cuando tengo... Y cuando juego contra gente muy mala. También. Y aquí... Era literalmente Vex Gaming. El set. La build. Está horrible. Se armó Blade. Debería ir a la cárcel. No me importa el escenario. No me importa... El por qué. O bajo qué circunstancias. Es horrible. El strike. No me disgusta tanto. Pero en una situación donde estás... Turbo perdiendo. No. No. No está chido. Lee Sin. Pues no sé. Ni siquiera lo vi. Cuando lo vi. Ya iba 3-0 yo. Y era como que me gankeaba. Y casi casi la torneaba. Si no fuese por el... Enarmizar. Bueno no. El... Transformación. Esa madre. De la... De la Lulu. Mmm... Pues no sé. Bastante estimulada. Diría yo. ¿Cuántos dragones sacamos? Ni me di cuenta. Ay. No sé qué pasó. Gráfico. Bueno. El daño. Demolish. 4.500. Corazón. Lúcido. Mi top damage de mi lado. Pero wey. Mira el daño de la Vex. Cabrón. My chance. Ojalá yo poder pegar así. 17k en torres. Igual este juego. Como digo. No sé. Lo de romper inhibidores tan early game. Es como un arma doble filo. Por eso me vieron así bien casado. Endeando. Porque realmente estos juegos. Si se estalean un poquito más. A lo mejor. Su AD Carry no era horrible. Pero es de esos AD Carries que solo empiezan a jugar cuando tienen 3 ítems. Estoy casi seguro. Porque el vato pues. Parece que farmeó bien. Y le chingé. Y todo eso. Pero. Si este juego dura un poquito más. Y Jin se farmea. Y así. Pues. O sea. O sea. Siento que no debería de. Tener compasión. Como decir. Ah sí. Está bien free. Hay una infinidad de juegos. Míos. Y yo creo que a cualquier persona le pasa. Que es como de. Mira este juego. Estamos estompeando. Y abres Inips. Y no Endeas. Y el equipo. Farmea. 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 Y llega un momento donde todos que alean. Entonces. Si es como que medio. Tricky. El hecho de tirar Inips tan early. Por eso calié el Baron. Así que. Tenemos que ser Baron y endear. Así. En corto. Pero pues. Bueno. Nada. Espero les haya gustado el video de hoy. Si les gustó. Dejen su like. Comenten. Suscríbanse. Y nada. Ya saben que yo fui Belek. Y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.